Sabemos que está con poco tiempo y por eso también la suspensión de la conferencia. ¿Conocí el hospital de Salto y conoce el conflicto que se encuentran los médicos en este momento? No conocí el hospital y bueno, sí, estoy justamente poniéndome al tanto acerca del conflicto. Bueno, es algo que también estamos viviendo dentro de la provincia. Una situación que seguramente va a llegar a un acuerdo después de las conversaciones que se van a seguir sosteniendo, ¿no? Bueno, Intendente, vamos a tener una reunión recibiendo la precisamente... Lo recontra contento estamos, le manifestamos todos los problemas que tenemos y todo lo... Ha quedado, todavía no ha terminado de recorrer el hospital, pero ha quedado contenta con el hospital y le manifestamos los problemas que tenemos. Obviamente ella, su jefe de gabinete y todo el equipo que lo acompaña, nos van a dar una mano en lo que respecta a la coparticipación, que tenemos que presentar una serie de papeles para que aumente la coparticipación y para que los señores médicos tengan el sueldo que corresponde, vamos a hacer todo lo posible para que el conflicto se solucione. Estamos de acuerdo y tenemos que solucionarlo para el bien del pueblo. Los proyectos de salud que usted presentaba frente al Ministerio se ven bastante modificados por el tema del desfinanciamiento. ¿Cómo está viviendo esta situación a nivel provincia? Bueno, justamente cuando asumimos encontramos una crisis sanitaria, sobre todo en materia de hospitales. Este hospital, comparado con los hospitales provinciales, es realmente un hospital que muestra, uno podría decir, un lujo, ¿no?, en relación a lo que es la infraestructura, el equipamiento, también el tema de recursos humanos, insumos. La gobernadora dispuso un aumento del 122% en todo lo que hace a insumos y medicamentos, porque nos encontramos con 2.000 recursos de amparo, una deuda de 2.600 millones que tuvimos que enfrentar. Así es que desde entonces hemos venido tratando de saldar distintos tipos de deuda. Hay una deuda social y una deuda, sobre todo, del recurso humano que está pendiente, porque no solamente en materia salarial, sino en condiciones de trabajo, que de nuevo, insisto, a juzgar por lo que he podido recorrer en este hospital, dista mucho de lo que es la situación de hospitales provinciales, donde se caen techos, hay paredes electrificadas, una situación bastante diferente, ¿no? Pero la gobernadora ha dispuesto y ha incluido dentro de lo que es el plan de gobierno que los hospitales sean una prioridad para garantizar la inclusión social. Y además de eso, también, todo lo que tiene que ver con la inversión en materia de infraestructura, agua y todo lo que tiene que ver con cloacas, va a ser un gran aporte a lo que es el aspecto sanitario. Así es que hemos venido a recorrer el hospital y a conversar con el señor Intendente y su equipo, como bien dijo él, para acompañar todos los procesos de su política, planes y programas, y sobre todo, garantizar en este acompañamiento todos los recursos para que el hospital y todo lo que es la atención primaria estén garantizadas como lo viene haciendo el municipio. Le agradecemos mucho que se haya detenido en su recorrida. Gracias a ustedes, muchachos.